Muy bien, encontramos la Casa de la Cultura, tenemos la posibilidad de estar con su directora, bueno, antes que nada, muy buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días a la audiencia, espero que anden todos muy bien. Novedades que tenemos para, digamos, 2020, 2021, hay novedades. Para el 2021, sí. La semana pasada estuvimos en reunión con el señor Storani, que es el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, todas las localidades y las ciudades del interior de la provincia, que tenemos convenios con lo que son las universidades populares. Y allí fuimos invitados a participar todos los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad y todo aquel que quiera, de lo que es la oferta educativa universitaria 2021, que comienza hoy, lunes 5 de octubre, hasta el viernes 9 de octubre, en forma virtual y gratuita. Bueno, por ahí son las posibilidades que se van abriendo. Cuando vivimos todo esto que estamos viviendo en este momento, en cuanto al tema de la capacitación, educación, se continúa y se avanza, y bueno, por ahí lo que ofrece el siglo XXI. Sí, exacto. Es reinventarnos y reacomodar toda la oferta educativa presencial a la virtualidad, teniendo en cuenta, como nos decía Storani y la coordinadora Agostina, que tenemos nosotros de nuestra sede, seguir brindando las posibilidades de profesionalizarse y de continuar una carrera universitaria para el interior de la provincia de Córdoba, que no pueden llegarse a la ciudad en estos momentos, y que la presencialidad en lo que queda de este año, y por lo que va a restar del principio del año 2021, no está definida cómo va a ser. Entonces, en estas plataformas virtuales, en donde el link al que pueden entrar, está en la página de la Secretaría de Educación y Cultura, va a haber charlas con diferentes profesores, conversatorios, va a haber también toda una muestra de lo que es la vida universitaria a través de lo que es el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, también desde el lunes al viernes van a estar divididas por días las carreras universitarias agrupadas, y los estudiantes tienen que entrar al link, anotarse, inscribirse, elegir el día y el horario, que ahí se presenta como una información que van a recibir y cómo van a ser los cursillos de ingreso 2021 de cada carrera en la que gusten ellos realizar. Sí, las invitaciones fueron cursadas a todas las instituciones educativas de Arroyitos para que las hagan llegar a sus alumnos. También están en la página de la Secretaría de Educación y Cultura con los links correspondientes, y también en la página del municipio con el link para que puedan ingresar. Cualquier otra consulta pueden llamar acá, a la Casa de la Cultura, en donde se le va a dar respuesta. Y si no, en la página de la Universidad Nacional de Córdoba, Extensión Universitaria, también pueden realizar las consultas e inscribirse a cualquiera de estos cinco días que tienen. En otro orden de cosas, estaba previsto también desde todo lo que hace la Secretaría de Educación y Cultura, en la parte de eventos, el tema de las bandas, los streaming, esto indudablemente con el momento que estamos viviendo ha sufrido por ahí un parate, ¿no? Sí, los streaming van a pasar para el mes de noviembre, está todo ya, digamos, organizado en el teatrillo para que sucedan, pero bueno, por la cantidad de casos que hay, hemos decidido retrasarlos, pasarlos un mes, igual que el Paseo de los Artesanos, que había comenzado en la Plaza 25 de Mayo, muy contentos todos de participar y de estar ese fin de semana. se ha decidido por ahora suspender hasta que veamos cómo sigue el avance de los casos en nuestra ciudad, como una forma de protegernos y cuidarnos entre todos. ¿Algo más que por ahí tenga como novedad? Lo que se viene pronto, que estamos terminando de grabar y de editar, van a ser unos cortos que se van a realizar en el Museo de la Ciudad, con diferentes artistas, músicos, coleccionistas, como una forma de seguir promoviendo el arte y la cultura en nuestra ciudad a través de lo virtual y desde el espacio como es el museo, que siempre está predispuesto y abierto a colaborar con este tipo de exposiciones también. Licenciada, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes por estar.